Buenos días amables televidentes, en esta la carrera Enduro organizado por MX Enduro Club Cámaná en el balneario Loserríos Estamos en la segunda fecha de la competencia del circuito de competencia del Club Cross Country Cámaná Bueno ahí observamos a Emilio en su cuatrimoto con el número 8, el número 12 en la moto lineal a Santiago Alvarado Así también en el número 22 André Paz, después se va en la pantalla, seguido pues por Tarika con el número 30 Una pequeña niña que también está participando y finalmente pues Alonso Fernández con la 90 centímetros cúbicos con el número 19 Bueno en primer instante ya se va a dar la partida, la partida y ahí se da la partida amigos Ahí la punta la toma, el amigo, el niño André Paz, seguido por Alonso Fernández Estamos llegando gracias al oficio de costalera, resto va el garaje Ahí sufre un accidente el pequeño Alonso Fernández, sufre un accidente el pequeño Alonso Fernández Pero rápidamente, él rápidamente está reponiéndose para quitar esta competencia Pero aprovecha esta oportunidad André Paz con el número 22 para tomar la punta y delantera de este circuito El country, el cross country Cámara organizado pues por los amigos de MX Club Cámara Ahí observamos a Tarika con el número 30, seguido pues por Alonso Fernández que ya se recuperó y ha volvido pues a la competencia Ahí también observamos a Santiago Alvarado en la moto lineal con la número 12 El único participante en la categoría infantil, ese salto que da pues este pequeño triunfador Seguido por André Paz, muy cerca también, el niño Emilio Ahí observamos pues a André Paz como domina esta moto este pequeño Como domina esa habilidad de manejar esta patria moto Detrás de él está Santiago Alvarado y así mismo también Alonso Fernández Que trata de alcanzar pero nuevamente, nuevamente se queda a un costado de la carretera Y sacando provecho en esta oportunidad pues André Paz No lo para nadie es André Paz Estamos llegando gracias al oficio de Multiservicios Cuota Cuota Fernández, Adolfo Itubi, Cámara Rolobotor, Seguridad 905, Comercial Mini, Construcciones Vargas y Automotos Cámara Ahí está André Paz con el número 22 Que ve en la punta de esta competencia Ahí observamos también a Garica con el número 30 Una pequeña que también está pues practicando en este deporte de motocross Ráulamente observamos a André Paz Que podríamos decir que ya se consolida como uno de los ganadores en esta competencia El niño Emilio también con el casco número rojo Con el número 8 Ahí está Santiago Alvarado La única moto lineal que está en competencia No ha habido rival pues para Santiago Alvarado en esta ocasión Es la competencia del Contri Contri Cumpito Contri Cámara Organizado por MX Enduro Club Cámara Ya está Como se va recuperando Alonso Hernández Quiere pues Recuperar Todo el tiempo perdido Ante la rauda Y el raudo pues La velocidad que lleva André Paz Ahí vemos a Santiago Alvarado luchando con la arena No puede sacar la moto Pero ahí está Ahí está Ahí la habilidad La habilidad y la práctica en los predomina Y ahí está André Paz El futuro campeón El futuro campeón que ya podríamos decir que Estaría a punto de ganar de esta competencia Y ahí observamos pues Alonso Fernández Darica con la número Con la CUAC número 30 Y seguido pues por Emilio Con la CUAC número 8 Ahí está Alonso Fernández Raudamente Tratando de recuperar el tiempo perdido Santiago Alvarado Único competidor en la moto genial Y ahí el primer lugar El primer lugar Podríamos decir ya campeón de esta competencia En la categoría infantil André Paz con la CUAC moto número 22 Ahí observamos ya A la pequeña Darica La pequeña Darica Con el número 30 En su moto 50 centímetros cúbicos Servido por Emilio También con unas 50 centímetros cúbicos Con el número 8 André Paz nuevamente A toda velocidad Tratando de alcanzar A Santiago Alvarado Que no es su moto lineal Bueno Santiago siempre tiene problemas Cuando llega A la parte de la arena Parece que Se le dificulta un poco Sacar la motocicleta En esta vía Bueno ahí Toda ya está casi juntas Todas las cuatro Con las cuatro motos Y André Paz André Paz Raudamente Ile pasando A cada uno de ellos Ya está a punto De combinarse pues ya La sexta La cuarta La cuarta y última vuelta De este circuito De Cross Country Organizado por MX Enduro Club Cámara Y finalmente pues Ya Ya están A punto De llegar A la meta A punto de llegar A la meta Y podríamos decir pues Que André Paz Sería El nuevo campeón Ya Ya A pocos A pocos Centímetros De llegar A la meta Ya André Paz Con el número 22 Y se consolida pues Campeón De este circuito Categoría Infantil En lo que va En este año 2022 Ahí llega también El pequeño Emilio Y el desperfecto Pues que sufre Darica En su cuatro motos Con la número 30 Y quien Quedaría pues En el segundo lugar En su categoría De 50 centímetros Cúbicos En el segundo lugar 25 centímetros cúbicos Para Emilio André Paz 90 centímetros cúbicos En el segundo lugar Autovotos Camaná Llega Gracias al Opicio de Costanera Resto Bar El garaje Acupin Grupo Delta Motors A Apolo Constructores A Transporte Rosa SRL Multiservicios JJ Fernández Adolfo Tuning Camaná Rolo Motor Security 905 Comercial Mini Grupo Elaps Y Construcciones Barbas